Gracias a Dios todo se aclara, todo sale a la luz, la verdad sale a la luz y acabamos de recibir una excelente noticia. ¿Cuál es esa noticia? Que la historia clínica afortunadamente la firmó el chico que rescató la perrita y que fue con la animalista a la veterinaria el día que la fundación hizo el reporte del caso. Entonces lo mejor y lo más justo que hizo la veterinaria y en todo aspecto es lo correcto, entregarle la perrita a Jaron. Jaron que es el chico que se contactó con nosotros y estuvo muy al pendiente y trabajando de la mano para la recuperación de la perrita que es lo que realmente importa en este momento. Entonces quiero contarles que la perrita ha sido dada de alta el día de hoy.